Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Dacuco y a un nuevo vídeo de Cromos. En ese caso, como podéis ver, os traemos una nueva colección en el canal, ¿vale? Hoy os vamos a traer el Starter Pack de Harry Potter, ¿vale? Que no viene solo, que viene acompañado de la revista Panini Play número 5. Aquí tenemos el material que vamos a abrir hoy en el canal. Así que bueno gente, si queréis más vídeos como este, ya sabéis, darle un pedazo de like, suscribiros si aún no lo estáis. Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo del canal. Así que sin más preámbulos, vamos a ir directo a la mesa, ¿vale? Vamos a empezar a abrir el material, ¿vale? Que es gran cosilla, así que nada, nos vemos en la mesa. Bueno, pues ya estamos en la misita, ¿vale? Aquí tenemos el material que vamos a abrir hoy, ¿vale? Como he dicho, no solamente trae lo de Harry Potter, sino también una nueva revista de Panini Play, ¿vale? Concretamente la quinta, así que nada, vamos a empezar con esto primero, ¿vale? Y luego ya pues abriremos lo que sería el álbum de Harry Potter, ¿vale? Así que bueno, vamos a sacarlo todo del cartón, ¿vale? Que veo que ocupa mucho, ¿vale? Así que bueno, vamos a sacarlo, las dos cosillas, ¿vale? Bueno, voy a poner cámara rápida por si tardo mucho. Vale, ahí está, ya lo hemos sacado, ¿vale? Aquí veis el cartón vacío, ¿vale? Que nos pone, bueno, nos pone esto de los concursos, ¿vale? Y por aquí arriba, no sé si se vea, ¿vale? Por aquí arriba pone el material que incluye, ¿vale? Y el precio, ¿vale? Así que bueno, esto sería el cartón, ¿vale? Vamos a por... vamos a empezar con la revista Panini Play, ¿vale? Como he dicho, la número 5, ¿vale? A ver, voy a bajar un poco esto para que se vea mejor. A ver... Ahí está, perfecto. Así que nada, vamos a abrir la revista, ¿vale? Bueno, por detrás, publicidad de Adnaline. Sobre la siguiente revista, jugón 180, ¿vale? Que ya ha salido a la venta, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir la revista, ¿vale? Y vamos a ver el material que contiene, ¿vale? Porque al igual que el Starter Pack, contiene material, ¿vale? Así que bueno, vamos a verlo, ¿vale? Parece ser que solamente viene esto, ¿vale? Vamos a ojearlo. No sé realmente qué es. No sé si lo pone por aquí. No, no lo pone. No sé si es... Aquí pone Popit. No sé si es esto. Bueno, no sé lo que puede ser. Diría yo que puede ser un 3 en raya, pero no creo. Vamos a abrirlo. A ver, a ver qué es. Vamos a abrirlo por aquí mejor. Ahí está. Perfecto. A ver. Vale, es como... Lo toco y es blandito, pero no sé bien bien lo que es. Literal, parece una huevera de estas, pero... En miniatura. No sé lo que será, ¿vale? Pero bueno. Así que bueno, vamos a seguir, ¿vale? Vamos a ver la revista como es, ¿vale? Como había dicho, pues era para un público más enfocado en los dibujos animados, ¿vale? Pero bueno, la puede hacer cualquiera, obviamente. Por aquí tenemos pues lo que sería el índice, ¿vale? Es básicamente como la revista Juan. Vamos a ver aquí donde está Williams. Aquí cruz y gramas, ¿vale? Que viene al principio. Ahí está. Peppa Pig. La patrulla canina. Aquí también para dibujar. Vale, vamos a pasarlo rápido. También el... También el... ¿Cómo se llamaba esto? El... El test este. Ahora no me sale el nombre. El quiz. Ahí está. Luego publicidad de otra colección, ¿vale? Ahí están los posters. Tenemos uno de bebés llorones y de Dragon Ball. Ahí está. Luego esto... Vale. Para... Es un concurso para... Para llevarte posters o algo así. No, cómics. Ahí está. Cómics de Marvel. Aquí tenemos posters de fútbol también. Ahí tenemos el de Alexander. Ahí sale. Y Abde, ¿vale? También tenemos aquí una sección. No sé ni hablar. Sección. Que anteriormente me acuerdo perfectamente de que salía en las jugones. Pero ahora no sé por qué. Pero no salen, ¿vale? Este me ha hecho recordar la batalla de rookies, ¿vale? Rodri y Nico Melamed. Los que seáis muy coleccionistas de la jugón sabréis que esto estaba en la jugón, ¿vale? Lo digo por mí porque me acuerdo perfectamente. Luego por aquí los vengadores, Among Us. Veo también por ahí para dibujar, ¿vale? Bueno, vamos a ir pasándolo rápido, ¿vale? Ahí está. Y luego por aquí... Vale, aquí también nos dice lo que va a venir en la próxima revista, ¿no? Bueno, supongo que vendrán figuritas de estas, no lo sé. Y aquí tenemos la publicidad de la colección de Toy el Toy, ¿vale? Colección que también os traeré en el canal, ¿vale? Después de esta de Harry Potter, ¿vale? Ahí está. Publicidad del álbum de Toy el Toy, ¿vale? La mítica colección de Boy y Chaos. Y aquí, en la parte de detrás, como ya habíamos dicho, ¿vale? Publicidad de la revista Jugón 180, correspondiente al mes de marzo. ¿Puede ser? No lo pone, pero creo que es mes de marzo, ¿vale? Así que, bueno, esto ha sido la revista, ¿vale? Bastante rápida de leer y tal y cual, ¿vale? Bueno, también la hemos pasado rápida y todo. Así que nada, vamos con lo chido, vamos con lo interesante. Vamos con el starter pack barra álbum de Harry Potter, ¿vale? Así que nada, vamos a abrirlo, ¿vale? Primero vamos a ojear un poco lo que sería el álbum, ¿vale? Y luego ya abriremos el material que trae, que parece ser que solamente vienen dos sobrecitos, ¿vale? Así que bueno, vamos a mirar cómo es el álbum, ¿vale? Y vamos a sacar el material que viene en el interior. Efectivamente, viene dos sobrecitos. Y también viene la carta de Mea Cracks de Lucas Joys, ¿vale? Esto ya lo miraremos después, ¿vale? Primero vamos a por el álbum, ¿vale? Ahí está, ya lo hemos sacado del plástico, ¿vale? Vamos a ver cómo es el álbum. En portada aquí tenemos los tres protagonistas de Harry Potter. Ya me perdonaréis los fanáticos de Harry Potter, pero solamente conozco a Harry Potter, ¿vale? Los otros dos no sé cómo se llaman. Así que nada, vamos a abrirlo, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, vamos a ir pasando rápido también. Ahí está. Bueno, aquí viene un poco doblado. Ahí se nota un poco, ¿vale? También está dividido en secciones, pero no sé bien bien cómo son. Aquí pone las cuatro casas. Ahí está. Aquí pone los nombres de los cromos. Ahí está. Asignaturas. Ahí está. Por aquí tenemos también hechizos. Ahí está. Tenemos un póster. Ahí está. Tenemos aquí un póster. Bueno, que no se puede... Bueno, se tiene que quitar por aquí el medio, ¿vale? Pues el póster. Ahí está. De Harry Potter, ¿vale? Seguimos. ¿Vale? Por aquí tenemos a pociones. ¿Vale? Ahí está. Luego por aquí tenemos a varitas. Seguimos. Ahí está. Tenemos a Hogwarts y los terrenos, ¿vale? Y esto... Bueno, y el adiós, ¿vale? Muy importante decir adiós. Ahí está. Y esto sería, pues, lo que sería el álbum, ¿vale? Ahí está la contraportada del álbum, ¿vale? Viene un poco doblado por aquí, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Esto sería el álbum, ¿vale? Está dividido en estas secciones, ¿vale? Así que nada, vamos a ver el material que contiene en el interior, ¿vale? Como podemos ver, trae una nueva carta de Megacrax. Una carta bis de Megacrax. En este caso es Luka Jovic del Real Madrid. Vamos a acercar un poco, que son cromos, ¿vale? Y son pequeñitos. A ver si podemos acercar. Ahí está. Perfecto. Vamos a alejarlo un poco. Ahí está. Tenemos a Luka Jovic del Real Madrid. Ficha bis. Ahí está el jugador del Real Madrid, el serbio. Ahí está Luka Jovic, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí, la carta. Perfecto. Y vamos con los dos primeros sobrecitos de Harry Potter, ¿vale? Dos sobres gratuitos, ¿vale? Son modelos diferentes, ¿vale? Así que me los voy a guardar. Así que nada, vamos a... Voy a bajar un poco más esto. Ahí está. Vamos a abrir este primer sobrecito, ¿vale? A ver cómo son las cartas. Como he dicho, no me sé el nombre de casi ninguno de los personajes, ¿vale? Así que, bueno, solamente enseñaré las cartas y tal, ¿vale? Así que, bueno, empezamos con una bolita. Ahí está. Bien bonita. Vamos a ver el diseño por atrás. Ahí veis que pone Harry Potter. Brujas, ¿no? Brujas y magos. Está la colección de stickers, ¿vale? Ahí está el número, el logo de Panini, Warner Bros. Ahí está. Y por delante, pues... Bueno, el cromo, obviamente, ¿vale? Seguimos con un reno, ¿vale? Reno de neón. Digo yo, no lo sé. Vale, ahí está. También tenemos a Harry Potter. Ahí está con el búho. Perfecto. Tenemos otro animal de neón. Ahí está. Y terminamos con otro cromo que creo que es de Harry Potter. ¿Puede ser? Sí, creo que sí. No sé si estas cartas cuentan como brillantes. Sí. Creo que sí, porque... A ver si se nota por aquí. No sé si se nota, pero yo al tocarlo hay como un poco de relieve. Entonces, intuyo yo que estas cartas... A ver si se ve. Se ve un poco de brillante por aquí, ¿vale? Intuyo yo que estas cartas son brillantes, ¿vale? Así que las vamos a diferenciar del resto, ¿vale? Vamos a poner las normales. Por aquí. Hostia, ¿dónde está lo que yo ahí? Ahí está, que se había ido. Ahí está. Tenemos las cartas normales, ¿vale? Y luego las brillantes... ¿Dónde está la otra? A ver. Está por aquí, ¿no? Ah, sí. Vale. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Vienen cinco cromos en cada sobre, ¿vale? Ahí está. Vamos a poner las normales por aquí, las brillantes por aquí, ¿vale? Y vamos a por el siguiente sobrecito, ¿vale? Y con esto vamos a concluir el vídeo, ¿vale? A ver qué nos toca por aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a abrirlo. A ver. Tenemos aquí un cromo de lo que sería... Parece ser una biblioteca, ¿no? Puede ser. Ahí está. También tenemos a un monstruo que parece el rec, literal. Ahí está. También tenemos por aquí a... Cuando están en la escuela, ¿vale? Perfecto. Aquí también cuando... Sí, cuando están en la escuela, creo que es. No lo sé. Y aquí tenemos, ojo, una carta brillante. Ahí se ve claramente que es brillante por el brillo, ¿vale? De un monstruo parece ser, ¿vale? Ahí está. Carta brillante, ¿vale? Número 157, ¿vale? Así que, bueno, nos han salido tres brillantes, ¿vale? Y a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, ¿vale? Efectivamente, en cada sobre vienen cinco stickers, ¿vale? Así que bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado, ¿vale? Así es el Starter Pack. Nueva colección de Harry Potter, ¿vale? Y hemos visto cómo son los sobrecitos, cómo es el álbum, ¿vale? Y también hemos podido comprobar lo que trae la revista Panini Play, ¿vale? Como habíamos dicho, pues traía, en verdad, traía la carta de Lucas Jovis, aunque estuviera en el Starter Pack de Harry Potter. Y también traía esta cosa misteriosa, ¿vale? Que si alguien sabe lo que es, que me ponga abajo en los comentarios, por favor, porque no tengo ni idea de lo que es, ¿vale? Ahí está. Así que bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo, ¿vale? Si queréis más vídeos de la colección de Harry Potter, ¿vale? Porque ya tengo encargada la cajita de 50 sobrecitos y las tres latas, ¿vale? Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Apoyar el vídeo, suscribiros si no lo estáis y activar la capeta para no perderos ningún vídeo del canal, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado lo dicho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.